Y yo quiero ya, pues soy una mujer, un adulto, entonces me tengo que ver un poquito más elegante. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Cami y estoy muy feliz de estar otra semana más con ustedes. En el video de hoy les traigo un haul. Hace rato no hacía hauls y me llegaron muchas cosas, así que tengo mucho por mostrarles. La primera marca en la que vamos a hablar es de Choice. Ustedes saben que yo amo esta marca porque puede que los precios sean un poquito más costosos, pero la calidad y el diseño es lo máximo. Aparte que el envío es gratis. Lo primero que les voy a mostrar es esta camisa que ya he agotado en mis redes sociales porque me la pongo literalmente todos los días. Súper básica blanca que dice No One Cares. Este saquito, creo que se llama cardigan, si no estoy mal, en verdad. Voy a buscar bien azul, rojo y blanco. Me parece súper chévere, aparte que es demasiado abrigado. También tengo estos shorts que todavía no me he estrenado. Tienen acá unos poquitos como que bolitas y me parecen súper chéveres, súper coloridos para tu escarentena caliente. Y lo más lindo y lo más importante que son estas botas. En verdad, yo sé que son un estilo un poco más alternativo y eso no va casi conmigo, pero me encantó. Si yo lo más costoso que he comprado como en una tienda online china, costaron 80 dólares. Pero en verdad, la calidad lo vale y en verdad el diseño también lo vale. Las amo de todo mi corazón entero. Vamos a seguir con la marca Drental. En esta marca compré muchísimas cosas. Vamos a comenzar con este vestido que me encanta. Es rojo. Me parece que para tierra fría, como que no sé en qué momento utilizarlo, de pronto para un evento. Pero para tierra caliente me parece espectacular. También compré esta camisa. En verdad, la foto se veía muy diferente a lo que realmente llegó. Digamos que se veía un poquito más como extravagante en la vida real de lo que se ve en la foto. Como este bling bling que tenía en la parte de acá. Y dije como, ok, se la voy a quitar, pero primero me la voy a medir a ver qué tal se ve. Y en verdad me parece que me encantó. O sea, es como si te hubieras puesto un collar. Seguido de esto tengo esta pijama que en la foto se veía que esto era como un pantaloncito. Pero realmente es como un cuco, literalmente. O sea, es lo más sexy que tengo todo mi guardarropa. Pero igualmente me parece súper tierna y sexy. Compré esta chaqueta que me encanta. Me parece que es demasiado abrigada. A mí me ha quedado un poquito grande. Y esta es talla S. Siguiente, y esto también me encantó. En verdad lo amo. Es esta sudadera. Tiene taches y tiene como una calavera en la parte de atrás. Me pareció espectacular. Se los juro que cuando la vi me enamoré. Lo que les voy a recomendar, por ejemplo, esta sudadera talla M. Y a mí me queda pequeña. Entonces les recomiendo que tengan en cuenta que esta sudadera, pues si se antojaron, la tienen que pedir en una talla más grande. O en una talla M como yo. Porque siento que a nadie le va a quedar. O sea, en serio, como que ni a un niño le queda. Y por último, de Dresda, le pedí este vestido de encaje negro. La parte de atrás es súper linda. Ahora vamos a pasar con la tienda Comptop. Lo primero que pedí de esta tienda y es algo que no me he quitado. Literalmente lo he lavado unas 40 veces. Ahorita estaba en la lavadora y está medio mojado. Súper cómodo, súper vestidor. Simplemente con unas baletas de color o un collar. Ya te ves súper arreglada y vestida. Y es un jumper de algodoncito. Demasiado cómodo. Te ves placa, te ves alta porque es negro. Mejor dicho, es en serio el jumper más favorecedor para todas las personas del mundo. Luego de eso pedí este saquito. Tiene como un pelito. Obviamente el pelo es artificial. Y me parece súper chévere como para un domingo, un asado. Y también pedí esta camiseta rosada. Es súper básica. Yo siempre creo que es una camisa rosada. Para ponérmela un miércoles y poner una foto en Instagram que dijera, on Wednesday we were gay, como en Mean Girls. En verdad solo la compré por eso. Y también pedí una relojera. Acá les voy a dejar la foto porque realmente la compré para un regalo. Entonces no la tengo acá porque ya la entregué. Y lo que más me gusta de esta marca son sus carteras. Pedí esta cartera divina. Es la copia de la Lady Dior. Obviamente no es la copia como chiviada porque no tiene el logo de Dior ni nada de esto. Sino está inspirada en esta cartera. Pedí esta cartera. Me parece divina. Es también una imitación de la Kelly de Hermes. Y tiene un detallito acá como una pañoleta que me parece que se ve divino. Súper elegante. Ahora vamos a hablar de la marca New Dress. Primero pedí este gorrito. Y me pareció bichero pero yo no sé si yo sea tipo como una persona de gorritos que peguen ustedes. También pedí unas babuchas garras pero las pedí en azul porque parecían las de Stitch. Y son lo más cómodo del mundo. También pedí una cartera divina. Naranja. Yo cambié a tener como carteras como de colores distintos y que no fueran tan comunes. Esta es súper básica. Como que es para coger así. También de New Dress pedí este vestido negro. Es súper simple. El black dress literal más básico del mundo. Pedí esta camiseta básica blanca que en verdad amo. Me encanta que sea tipo como jean. Que son las que son abiertas a los... Y por último de esta marca pedí este kimono. Es floral y acá tiene como sus hilachitos. Y por último de ropa pedí a la marca Light in the Box. Tiene cosas súper lindas. Siento que la calidad es muy muy buena. Primero pedí esta camisa negra básica. También pedí esta camisa que tiene como un estampado súper distinto a la parte de adelante y la parte de atrás. Son de diferentes colores. También pedí esta chaqueta que me parece espectacular. Blanca con negro muy coco chanel. También pedí este blazer. Me encanta por su material, por el estampado, por la horma. En verdad estoy enamorada. También pedí como este enterizo para tierra caliente. Me parece súper hippie. Y es súper abierto. Ustedes saben que me encantan esos escotes que se ven casi todo. También pedí este vestido. Siento que no se me ve tan bien y siento que me queda muy grande. Pero igualmente pues si se puede arreglar, de pronto me queda un poquito mejor. Porque la idea de este vestido es que te quede súper ajustado y que te veas como súper voluptuosa y pegada. Pedí estos audífonos que me parecen divinos. Y por último para terminar este súper, hiper, mega grandísimo haul que espero no sea muy largo. Perdón si sí, porque dejé pasar muchas cosas. Pedí a una página en Instagram que se llama Beauty2Go. Este case que me parece divino y rosadito, súper plain. También tengo uno que lo tenía en mi celular. Una amiga lo vio, quedó enamorada. Por aquí les voy a dejar la foto, me parece divino. También esta balaquita divina como doradita. Este lápiz que me parece súper chévere, es rojo para tratar de hacer los Kylie Jenner lips. Y también estos tres coloretes pero que son mate. A mí me encantan y últimamente estoy obsesionada con los coloretes mate. Porque me parece que se ve súper chévere y sexy. Bueno, eso ha sido todo por el haul de hoy. Obviamente todos los links de las cosas que pedí las voy a dejar en la cajita de información. Por si se llegan a antojar y quieren tener algo de lo que les mostré. También les quiero contar que el 8 de mayo estamos cumpliendo aniversario con Metro y un Medios. Lo que quiero hacer es hashtag la semana petita. Es decir, de lunes a viernes, de sus cinco días, voy a subir un video diferente para celebrar este aniversario. Y darle las gracias por todo su amor y todo su cariño. Si te gustó este video no olvides suscribirte a Metro y un Medios. Si, ella ya lleva un año en YouTube, ya es súper experta en la cosa. Síguela, suscríbete, también dale un like súper grandísimo a este video. Aquí te dejo mis redes sociales para que me sigas. Y nada, nos vemos toda la semana, literalmente. Los quiero muchísimo con todo mi corazón. Chao.